¿Puesta, me puedes decir a qué se debe el motivo de tu viaje? Bueno, estamos invitados a un evento de la Organización Demócrata Cristiana de América, que suele todos los años reunir a un grupo de gente interesada en el tema de Cuba para hablar sobre el futuro y sobre qué hacer para lograr la democracia en nuestro país, aquí, en este país nuestro. ¿En qué perspectiva tú ves a este simposio? Yo le veo mucha perspectiva porque es un tema muy concreto, el que vamos a discutir, vamos a tratar de ponernos de acuerdo en cuáles son las acciones conjuntas que podemos desplegar en la sociedad civil para tratar de acelerar el cambio democrático en nuestro país y sobre todo buscar el clima de confianza que necesitamos entre la sociedad civil para trabajar en pos de futuro. ¿Crees que eso tenga que ver con que te hayan autorizado a salir después que te habían limitado ese derecho? Yo creo que el régimen se pasó de fecha y se pasó de listo. Diez meses, quince días, con una medida cautelar después que a los seis meses ellos debían haber dado una respuesta a la supuesta acusación que me habían hecho de difusión de noticias falsas contra la paz internacional. Se empezaba a articular una presión y yo creo que ya no habría más tiempo para retenerme dentro del país. Yo creo que esa es la razón por la cual ellos dejaron definitivamente la posibilidad de que yo saliera una vez más y que se permitieran los derechos, que de eso se trata en este país. ¿Qué esperas de tu regreso a Cuba después de este simpósito? Yo espero seguir trabajando. Voy con el resto de mis compatriotas y amigos por cuatro días, regreso a seguir trabajando por la democracia en Cuba. ¿Rolando? Muchas gracias. Por nada. Gracias.